Verdades ocultas y misterios no develados Que pueden sacudir a más de uno Secretos de Poder Con Alba Cecilia Mujica y Luis Olavarrieta Aquí estamos muertos de risa, ojalá que la gente de verdad En algún momento uno tiene que buscar la marina y que la gente también vea lo que pasa tras bastidores Que es más entretenido que lo que uno puede decir al aire Es más entretenido ¿Tú te imaginas un programa donde uno puede hacer todo lo que hace al aire y nos reímos y echamos blanco? Los programas tras cámaras son mejor de lo que uno está En el mundo existe eso Claro, yo hice un programa llamado de tras en las cámaras y me fue exitoso por eso Porque empecé a develar todas las cosas que la gente no sabía que ocurría detrás de la novela Siempre es mucho más interesante Mira, como el mundo no tiene problemas Ayer, y es tendencia, Residente Encendió las redes sociales ¿Verdad? Con fuertes mensajes J Balvin Primero yo tuve que meterme en Google a ver quién era J Balvin Porque yo los confundo a todos Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó ahí? Yo los confundo a todos, no, no, y con respeto Pero bueno, no es mi dominio el tema Es que escuchamos a Residente Vamos a escuchar lo que dijo Residente atrás de su música Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote Como un brote Antes de que se les hunde el bote Pero como siempre la mierda sale a flor Ay, ay, ay No, no, pero ya va Pincho está pendiente con ese dedo pegado ahí Para sacarlo del aire ¿Por qué más? No, bájalo, bájalo No, no, no No, no, pero qué agresivo ese mensaje Estamos en total desacuerdo Y lo peor es que vayas a los chamos por la calle cantando No, estamos en total desacuerdo Estamos en total desacuerdo con esa letra Bueno, déjame ponerte en contexto El cantante y compositor estrenó ayer un sencillo titulado Por ahora Music Session 49 De más de ocho minutos que se divide en tres partes En un lugar de la mancha Él habla o en la última parte Critica de forma obvia a J Balvin Artista con el que tiene diferencias desde hace mucho tiempo Residente rapea en ese arreglo Algo que va directamente hacia este intérprete Pero yo no tengo ni idea de dónde viene Te voy a ser honesto No lees la noticia porque me cuesta entender los términos Me cuesta saber los cantantes Sé quién es residente porque bueno Con notoriedad Fue un afecto al gobierno de Hugo Chávez Ok, se ha puesto camisas de Hugo Chávez Ha hecho de sus letras populares En la cultura En su cultura musical, en fin Pero bueno, ciertamente lo que ocurrió ayer Es tendencia número uno No solamente en las redes sociales Sino bueno, en la apreciación de la gente Y ahorita, en este momento residente Es primera tendencia en YouTube Vamos a conversar de inmediato con John Snack ¿Lo tenemos ya en línea? Ah, qué bueno Para que nos explique este desastre Y además entender cómo se posiciona O sea, por la crítica ¿No será un tema de marketing, John? Ajá Mira, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mira, efectivamente pareciera ser No sé si es un tema de marketing Pero toda la intención de la viralidad Tiene este contexto Porque si Residente tiene todos los puntos de vista Que tiene de Balvin Y de la industria Porque a través de todos los ocho minutos Expresa muchas opiniones Hay otros canales de manifestarlo Y otras formas de manifestarlo Y darle la importancia que él dice que no tiene Que le da a través de la canción Pero lo que hace ayer Es una bomba atómica de viralidad Es decir Pero está pensado, John Interesante lo que dice Y disculpa que te interrumpa Está pensado Cuando dices una carga bomba atómica de viralidad ¿Eso ya se piensa? Claro, porque tú puedes A ver Tú dices Yo voy a hacer un mensaje que nadie va a escuchar O yo quiero hacer un mensaje que mucha gente escuche Ok ¿Cómo hago que mucha gente lo escuche? Hay tres factores aquí En este análisis rápido que hemos hecho A las primeras horas Primero Hay una gran controversia Es decir, no hay nada que detone más viralidad Que la controversia Ese es un punto muy fuerte Como una imagen de una persona como René Que tiene sus ideas transmitidas a través del tiempo Hace una declaración pública tan directa contra Balvin Genera obviamente una controversia Y esto que va a generar inmediatamente Y el segundo punto Que dos comunidades Que son muy fanáticas Es decir, la comunidad de Balvin Su nicho de comunidad Más el nicho de comunidad de René Se enfrenten Se van a enfrentar Claro Entonces son dos comunidades controladas Que van a tener puntos de vista opuestos Y ellos ahora van a llevar la conversación Ok Es decir, ya la conversación no es de Balvin ni de Residente Sino Yo estoy de acuerdo Yo estoy en contra Le está haciendo bullying No le está haciendo bullying Es decir, la conversación se mueve Por lo cual Toda la conversación va a girar en torno A ellos como tal John Ok Dos puntos importantes Vuelvo a tocar el tema de la viralidad Ciertamente la noticia ocurre Ahí está el base Si la mujer con su micrófono Relatando el suceso Pero cuando ya tú me dices Que hay una carga de virabilidad Que está pensada Frente a un choque de trenes Y lo que implican estos dos personajes Ahí va mi siguiente pregunta ¿Qué implican estos dos personajes para la música? ¿Cuál es un poco ese sentir que tú dices Para que ambas comunidades se movilicen A hacer de este tema más polémico De lo que se plantea? Claramente Estas son dos personas Que tienen mucha influencia Y que generan mucha conversación y pasión Son personas que tienen millones de seguidores En sus ecosistemas digitales Y además tienen un impacto en la industria René en Concalle 13 Tiene obviamente un sector de conversación Muy fuerte a través de los años Y J Balvin en la cultura popular Ha tenido mucho impacto también Entonces esa audiencia que acumulan Les da además de muchísimos seguidores Un alto poder significativo de influencia Por lo cual lo que sucede para ellos Afecta muchísimo a otras personas Estamos conversando con John Snack Y yo estoy tratando de entender un poquito Lo que ha pasado aquí Yo también, Álvaro No te veas aislada No te veas aislada Pero que sabes una cosa Yo quería preguntarte, John ¿Cómo se sabe que la viralidad Cumple el objetivo del artista? Porque puede resultar que la viralidad Es porque la gente lo rechaza Es que yo creo que cuando tú haces Algo tan controversial Que es un principal detonador de la viralidad Entiendes que vas a tener odio Haters Vas a tener rechazo Es decir, lo que trata de hacer Las estrategias de campaña viral Que se montan en la viralidad Tiene que ver cómo ese odio No es tan grande Pero es necesario Es decir, tú necesitas que los defensores De J Balvin salgan Si tú no quieres enfrentarte Con los seguidores de J Balvin No haces la canción No la pones públicamente Es decir, si tú te quieres enfrentar A J Balvin Tiene una intención Claro Hay una intención clara Ahora Sigo con Descubrir un poco Qué hay detrás de todo esto Con la voz De John Snacks Que es experto En comunicaciones digitales Y marketing Además conoce perfectamente Estas dos Figuras ¿Qué tan Importante Puede ser para un mundo Tan controversial Con lo que estamos viviendo En temas Como la guerra Como la pandemia Para que Esta noticia Tome tanto sentimentaje Porque tumbó Ucrania De tendencia Entonces me impresiona John Y yo no sé cuál es tu análisis Frente a esto Tú sabes que Una de las críticas Que ha recibido René Tiene que ver Con el momento Que suelta la canción Y salta la crítica Pero La verdad Que efectivamente Ayer El primer Trend Topic En Venezuela El número 5 Era de Ucrania Y el número 1 Era residente La guerra Tiene 7 días Es decir Yo estoy seguro Que al paso De unos días Pero ayer Bueno Pero ayer Hubo una amenaza Ciertamente Una planta Una planta nuclear Me parece perfecta Esta discusión Porque nunca he entendido Eso de las redes Pero chicos Ustedes creen Que una amenaza nuclear Global es más importante Que recibe Y te lleva Una de mis ironía No pareciera que no Que lo juro que sí Pero total Yo no quiero escuchar A este señor No me interesa Con todas las groserías Que dice Yo creo que es una situación De momentum El momentum de ayer Que fue cuando sale la canción Ese momentum Genera la controversia Y la verdad chicos Es que efectivamente Estamos viviendo la guerra Pero también estamos comiendo También estamos viendo películas Es decir Los seres humanos ¿Y por qué el momento de ayer John? ¿Cuál era el momento de ayer? John Snack Es experto en comunicación digital Y marketing El momento simplemente Fue cuando él decidió Que iba a sacar la canción Entonces ayer sale la canción Públicamente Y ya esta mañana Tenía 16 millones de reproducciones Es decir Un suceso Ya absoluto Como unos 35 mil dólares Y eso te iba a decir Cuanto de ganancia Mira hermano Ahora échame el chisme Ya hablamos de tu tema De análisis De marketing Que eres brillante Eres experto en esta área Pero ¿Por qué estos tipos Se odian? Échame el chisme ahora Aníbal Aníbal Obviamente Lo que Esto viene Este rollo viene Desde mucho tiempo atrás Inclusive ya ha hecho René en varias menciones De esto Y Balvin Le ha respondido a él Incluso Él le dijo Que era un perro calentero Sacó una tienda De perro caliente Ella tiene alguna disputa Pero es más falso Que un hot dog Sin ketchup Ni pan Y mira lo que dice O sea Que lírica ¿Verdad? Pablo Coelho Arturo El ataque de calle 13 El ataque de calle 13 Tiene que ver con El poco respeto Que él siente Que tiene Balvin Como 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 artista Es su punto de vista Yo no tengo No tomo ninguna posición En ninguno de los dos Pero su punto de vista Es que él ha hecho Una serie de cosas Y ha abusado De algunos Olas Para construir Y ganar popularidad Y no ha sido Un músico serio Sino que Hace música falsa Propone música falsa Y sobre eso Se monta una industria Para ganar dinero Eso es un punto de vista Recuerda que René Tiene una tendencia Centro izquierda Entonces entiende Que la música Tiene otros principios Y Balvin Bueno lo que es Una persona de la industria Que genera Mucha popularidad Que tiene mucha masa De gente siguiéndolo Y está en la industria Del reggaetón Y ha sido Muy considerado Y premiado En su música que hace Entonces son puntos De vista distinto De cómo entender Su rol en la música Como tal Bueno Yo estoy claro Entendí John Pero lo que no te creí Es que no eres parcial Alguno de los dos Te gusta más A mí no me gusta Ninguno de los dos Porque tiene que ser Bueno es que yo no los conozco Presidente porque Pero nada más verle la letra Lo poquitico que salió Que pedimos disculpas Por lo que salió al aire Pero lo poquitico Es que no hay posibilidad Bueno si van a gustar Alguien del programa Que sea el director técnico El control técnico Sí porque fue que puso la canción El picho amado No sé Ese tenía el dedo ahí pegado Mira John Entonces ¿Esto va a terminar O esto va a seguir? No esto va a seguir Porque obviamente Hay un tema aquí Que puede ser muy sensible Y que hay que tener Mucho cuidado Que J Balvin ha hecho público Un proceso que ha pasado De depresión Este Y obviamente Esto puede tener Un efecto moral Porque aparentemente J Balvin trató de evitar Que la canción saliera Este Y esto puede tener Un efecto sobre la salud mental Y bueno Aquí hay una serie De consideraciones que tener Este Esto no hizo más que empezar Este Lo que habría que entender Es realmente Cuál es la ambición de René Porque Siendo René Una persona de izquierda Que le preocupan más Los conceptos Que la economía Este Que tenga rédito Y beneficio de esto En contraperjuicio De otra persona Tal vez no podría estar bien Entonces Yo no entiendo Que sea eso Lo que él quiere Este La verdad que A mí Yo escucho la música De René Hace mucho tiempo De Calle 13 Y a mí La historia Como la contó ayer Donde empieza Primero con la industria Va bajando con el género Y termina con J Balvin Me parece una propuesta Súper interesante Cómo lo grabó Dónde lo hizo En un estudio Un tercero O sea En el contenido En el YouTube Me parece que Súper interesante Toda la propuesta Yo creo que esto Simplemente empieza Ay no Qué espanto Mira yo me quedo Con Luis Miguel Y mis boleros La carga se cerró Detrás de ti Y nunca más Volviste a aparecer Mira que Luis Miguel Tiene cuenta y viralidad Sí exacto Luis Miguel No creo que no sea Muy pacífico Luis Miguel Es medio problemático También No importa Y replica Son bonitas Y uno las baila En un cuadrito Bueno pero los conflictos Exacto Los conflictos Los conflictos No tienen melodía Querida Conflicto es conflicto Gracias John Por tu tiempo Chao querido Un besito Darnos un poquito De rumbo En esta noticia Que no entendíamos Ni Alba ni yo No no quiero No quiero entender Me concentro en Ucrania Y rezo Vamos a hablar de Coner